Cancha 3 de Pasco, partido del metro de octava, sacando Diego Alzamora. Está Z abajo, 2-5 contra Jorge, que está de este lado. 0.30, está complicado Diego. Flejazo, 15-30. Ancha, 30 iguales. 2-5 contra Jorge. Dura 30-40 el match point para Jorge. 1-5 contra Jorge. 1-5 contra Jorge. 2-5 contra Jorge. Se la dio buena nomás. Pisco justo en el fleje, le agradece Diego. Ahora la ventaja la tiene el Zamora. 2-5 contra Jorge. Sacará Jorge de este lado. 5-3 todavía tiene un quiebro a su favor. La oportunidad de sacar ahora para partido. Informó de la cancha 3 de Pasco para servir el tenis. Felipe Lugonas. 1-5 contra Jorge. 1-5 contra Jorge. 2-5 contra Jorge. 3-5 contra Jorge. Gracias.